Aquí estamos ejecutando labores en la parroquia La Pastora, a lo largo y ancho de todo lo que es La Pastora, culminando labores que se han venido ejecutando, tanto con escarificaciones, frisos y colocación de pintura en fachadas de las viviendas. Un poco de darle alegría a las Navidades de La Pastora, a lo que es gran parte del Distrito Capital, que es este casco histórico, y dándole muchas gracias en colaboración siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro coronel Márquez, nuestro coronel Tapia y nuestro comandante Figueroa, que son los pilares fundamentales de todas estas ejecuciones que se están llevando a cabo aquí en La Pastora. Bueno, el trabajo está muy bien, muy bonito todo lo que han hecho y le agradecemos bastante a todos ustedes y al presidente Maduro. Los trabajadores de Colombia son muy magníficos todos, bien, porque eso, bueno, aquí ando yo lo he visto. En otra parte no he visto eso de remata fachada, con cemento, pintura, una pinturita y nada más y listo. Ahí no, no hay, bueno, primera vez que lo veo y está muy bien, muy bien. Le agradecemos mucho a él y a su ente, pues, que ha trabajado con él. También para darle gracias a todos los ingenieros que han pasado por estas gestiones, que han sido mis maestros, que han sido mis ejemplos a seguir, que han sido Cristian, Legna, Claudiel, nuestra ingeniera Marista y muchos de los otros colaboradores de Tricolor que de verdad han hecho una gran labor aquí en La Pastora. Y un sinfín de nombres que podemos tener detrás de cámaras, que también han sido grandes colaboradores de nosotros y dándole una vez más gracias a nuestro general Paredes, que en conjunto con él y el despacho de la presidencia se han podido lograr la ejecución de estas grandes obras. Los trabajos muy bien, están muy bien los trabajos, muy bien. ¿Qué le ha parecido los beneficios que le han dado a su casa? Muy bien. ¿Le ha gustado cómo los beneficios han trabajado? Sí, claro que sí, están muy bien organizados. Arredaron el frente, frizaron la fachada y van a hacer la pintura.